Señor Sebastián. Muchas gracias señora presidenta. Quisiera ante todo felicitar al ponente señor Melo por su excelente trabajo. Este informe, que para nosotros es muy importante, deja muy claro cuáles son los dos principales problemas del sector de la fruta y la verdura. Por un lado, la competencia desleal de los terceros países que producen con condiciones ambientales y sociales que en Europa no están permitidas y a los cuales dejamos entrar sus productos. Y por otro, la presión de las grandes cadenas de distribución que asfixian al productor y le pagan unos precios de miseria. El sector se ubica sobre todo en el sur de Europa y está muy amenazado a pesar de que somos deficitarios en la producción de fruta y verdura. Este informe deja muy claro que hay que tomar medidas urgentes porque si no, se seguirán abandonando tierras y la juventud continuará huyendo del campo. Los agricultores del sur se sienten abandonados por Europa y con razón. Señor Hogan, señor comisario, estuvo usted hace poco en mi país, estuvo en Valencia y vio el excelente trabajo que hacen los productores y las cooperativas que han constituido. Ese trabajo se irá a pique si esos dos problemas no se solucionan de forma urgente. Muchas gracias. Gracias, presidente. No voy a insistir en la PAC en general, aparte de decir que como miembro del UKIP yo pienso que es mejor que estas medidas las tomas en los...